Música Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Y se va llevando mil diosas sin paz Y se va llevando mil diosas sin paz Fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el océano Y se va llevando mil recuerdos Están presentando los platos a base de chanchos Ellos son criadores de chanchos Tienen acá chancho a la caja china Y lo que es lechón de chanchos Y salsa Allá también tenemos salsa Y seguimos En alta mar Las amadas Tenemos el cheese gay de saufo Que también producimos acá en el sector de Chiquiato Tenemos el cheese gay de maracuyá Con una crema de maracuyá Y si ustedes pueden visualizar Está pues con todos sus pepitas incluidos Este es el mosaico En variedades de colores Con una crema de leche Pero viene incluido con trozos de gelatina Y aquí tenemos el damero Que también es básicamente Una mezcla de lo que es el chocolate Con una crema de maracuyá La chicha morada Tenemos también el mousse de limón Gelatina Que es un machu picchu Y tenemos el mousse de fresa Y también tenemos lo que es el budín A base de leche, vainilla y pan Ellos son un grupo pequeño Para empezar Ellos vienen trabajando ya desde este año Y nos presentan pues el plato de lo que es Cuy al palo ¿No es cierto? Sí Muy bien ¿Acompañados con cuchita? Con cuchita Sí, buenos días Aquí hemos preparado Cuy al palo De la zona, ¿no? Productos de la zona Calamena y apuntesita crece ahí En nuestra chacra Y cuicito también creamos, ¿no? ¿Ustedes tríos cultivan? Sí Con guacatecitas Aquí el llatancito también tenemos ¿El llatante qué es? De la zona De manito, ¿no? ¿Manicito? Sí ¿También cultiva maní? Sí Y con guacatec Con cuchotito De la zona de Alto Palmarreal El señor Roberto Chávez ¿No? De la marca Café Pur Él produce café molido Tostado molido También tiene chocolates Él ya cuenta con registro sanitario ¿No? Sus productos ya tienen registro sanitario Gracias, tío, al municipio Que nos está apoyando Aquí En estas Esferias Ajá Nos apoyan Nos Si te acuerdas Nos capacitan También ¿En taza o llega? Llega 84 84 en puntos en taza Ajá Ahí está el lado de café ¿Eso qué es? El lado de café El lado de café Café con leche Sobre la zona Son barco alta Mi cualidad está apoyándole a ustedes Para que puedan mostrar productos A veces No es negarlo Pero los mismos compañeros Que vivimos acá No conocemos No conocemos el valor que tiene Las pequeñas asociaciones Que pueden salir ¿No? Y surgir De esta manera Usted va a enseñar A los pobladores de Palma Real No solo de Palma Real Sino de toda la zona de Palma Real Que usted tiene un buen producto Y tiene que ser un ejemplo a seguir Felicitaciones Yo también les recibía las clases Y sus acumulaciones Y yo también va a seguir adelante Siempre Siempre le hablo A todos Y yo mismo Todo esto Yo mismo Proceso En mi casa Ellos nos presentan Platos exclusivos A base de pescado Uno es el pescado Lo que es el paco En patarasca ¿No? También tenemos el ceviche De tilapia Mi nombre es al doctor Caiby Sotomayor Vengo de la comunidad Nativa de Coribeni Nos estamos traiendo Aficiales Tepisco, Sour Chilcano Moquito Todo de sabores En función de coctelería Se sale a partir De las 5 de la tarde ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos los platos Tenemos el ceviche de tilapia Y patarasca De patasca No battery ¿Eh? ¿Puede charge? ¿Eh? 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 ¿Y seguimos? ¿Eh? 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 Tenemos acá Lo que han podido traer El ceviche de trucha ¿Eh? ¿Otro plato que hayan traído? ¿Chicano? ¿Chicano? ¿Chicano de la trucha? ¿No? ¿Eso el chicano? ¿Ahí? ¿Eso puede indicar? ¿Ahí? ¿Para ver qué tanto? Ah, está buena suena ¿Eh? ¿Más o menos cuántos platos han traído? Eh, no, aproximadamente 120 ¿120 platos han traído esto? Sí La feria pasada Se acabó rápido, ¿no es cierto? Sí ¿Y qué es esto? Ya no había 100 platos Sí Y está pasando lo mismo Ya casi ya no había Esto es precisamente El proyecto de trucha En la Universidad de Charati Que se tiene en todas las zonas altas De Palma Real Sobre todo en la marca de Izquierda Entonces son productores Y ya estoy La feria pasada Estaba otro productor, ¿no? Sí Ellos están Viendo cada Cada productor Es una feria distinta Para dar oportunidad a cada quien Sin embargo Los trabajadores Los técnicos del proyecto de trucha Ellos vienen impulsando Y de una forma También enseñándoles a los señores A cumplir los protocolos Uno Dos La presentación Y tres La forma de promoción De los productos que se tienen A nivel O sea, a respecto A la crianza de trucha Que se tiene La Municipalidad de Charati Sonar Palma Real Estamos comenzando con el proyecto de trucha A usar materiales biodegradables También tenemos que promocionar Esta feria gastronómica Que tiene que ser ecoamigable ¿Qué tenemos acá? El paper que se tiene Es material biodegradable No es un material plástico Básicamente que va a contaminar el medio ambiente Las cucharitas Cuchara y tenedor Son de bambú Si bien es cierto La segunda feria que tenemos Pero cada vez Vamos a ir exigiendo De que todos los vendedores Cuenten Con estos materiales biodegradables Lo que queremos Es ayudar Tenemos un proyecto De medio ambiente Y a lo cual Se tiene que impulsar La utilización De materiales biodegradables Y de tanto Que la comunidad de charati En todas las ferias Podamos trabajar A ese nivel ¿Cuántos platos Mami tajero? He traído 40 platos de chicharrón Y 15 platos De adobo ¿Qué tal con la venta? Todavía 6 platos No se ha dicho Pero sí Estamos Todavía 6 platos Muy bien ¡Venga! Bueno, continuando con la exposición de los platos de esta segunda feria con sabor a palma, también tenemos la participación de la Asociación de Productores Pecuarios Palma Real, que está representado acá por la señora Diana, que nos ha traído platos a base de los productos que ellos crían, en este caso de lo que es el cuy, nos ha traído lo que es el cuy a la caja china, acompañado de productos de la zona, como son plátano, hongucha y el pastel de papa. Como asociación de productoras pecuarias de acá de Palma Real, somos criadores de cuyes y de animales menores, por el cual nosotros ofrecemos nuestros cuys, que está en la chacra, criado por nosotros, ya que en este distrito tenemos la variedad de forrajes, que podamos nosotros también poder alimentar a los cuys y poder ser más nutritivo así, para poder lograr nuestro negocio, también de poder emprender como mujeres. Nosotros somos integrales de puras mujeres y por el cual estamos en este plan de poder emprender nuestro negocio con los cuyes, estamos vendiendo lo que es en carcasa, también cajapos, recreas y también lo que más sale son los cuyes en plato, en gastronomía. Y en primer lugar, hoy día lo que estoy presentando es el cuy a la caja china, que hemos... A la caja china, sí, a la caja china. Felicitarle por esta presentación, se está evaluando justamente eso, queremos mostrar un producto que ha mejorado, ¿verdad? Felicitar a vuestra asociación, yo sé que son mujeres emprendedoras, y eso es pues bueno, ¿no? Resaltar que hay asociaciones de mujeres que están pues empezando a trabajar asociadamente, ¿no? Lo que no se veía antes. Y bueno, la municipalidad y bueno, la quebatura zonal de Palma Real está impulsando pues este tipo de ferias para que ustedes puedan vender vuestros alimentos, ¿no? Y mostrar también que podemos consumir productos netamente de la zona y naturales, ¿no? Sin ningún tipo de químico o alimentación. Felicitaciones. Gracias. Bueno, también adicional a eso, también tenemos el caldo de chinuco. Eso queremos ver. El caldo de chinuco también hemos traído preparado también acá. Tenemos rebollas, hemos preparado con calinas. Papitas, zanahoria. Su platanito también, del lugar. Ya, acá, vea. Su gallinita y de paso. A ver, ¿cuál es? También el... ¿Eso ha hervido ya en el caldo? Sí, ha hervido ya. ¿Eso qué es? Este es el chinuco. El chinuco. Esto viene... Este está bien rico. Sí, sí. Este está para poder ofrecer. Me gustaría que gusten todos ustedes. En estos momentos van a degustar el ingeniero y la regidora Martina. Este plato... Un plato exclusivo acá de Palma Real. Vemos la carne de chinuco. La gallina, en este momento el ingeniero Béjar. Está haciendo un corte del trozo de la carne de chinuco. Dicen que es su primera vez. Vamos a ver. Para negras de quesera y... ¡Aso! Está rico. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A ver. Sabe un poco de gallina. ¿Ya? Sí, o sea... El sabor que tiene la textura. Parece pescado también, ¿no? La regidora Martina también en estos momentos. Parece pescado a la vez. La degusta este caldo de... Sí. Pescado de tierra. El chinuco. No, sabe a pescado. Sí. La carne sabe a pescado. Aquí tenemos a la Asociación de Criadoras de Gallinas. Las gorditas, ¿no? Pero vemos flaquitas. Bueno, es un nombre que ellas le han puesto, ¿no? Ellas son un número de 15 socias que se dedican a la crianza de gallinas en la comunidad de Oribelli, ¿no? Para estas ferias nos han traído lo que es la gallina asada. Asado de gallina. Felicitarlos a ustedes, compañeras. Sigan adelante. Sigan trayendo otros platos también, ¿no? Mejorando tal vez la presentación con los productos de la zona, con las plantas de la zona que conocemos. Muchas felicitaciones y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir todos. Tenemos a la Asociación Sumaccausay. Es una asociación de mujeres, ¿no? Que no se ha traído en esta feria lo que es platos a base de pato y gallina, ¿no? Lo que son los asados, ¿no? Podemos presentar, mami. Aunque ya están terminando, ¿eh? Sí, aunque ya están terminando ya, ¿no? Ya están terminando ya. La cuarta bandeja. Ahí viene con rocote. Ahí, ahí, ahí está rocote. Ahí también se ve, pues, a la señora, ¿no? Que cumple los protocolos tácticos. Estoy disfrutando de un plato de patarasca, que haya consistido en un buen trozo de paco. Esto está aderezado con bastante picante. Y luego lo empaquetan en unas hojas de billagua. Lo meten al vapor. Y lo acompañan con una deliciosa yuca de la zona. Exquisito. Exquisito. Buenazo. Es medio ahumado. Tiene un sabor a eucalipto. Lo he escogido porque nunca había probado esto. Primera vez que estoy probándolo y me parece extraordinario. Sabemos que desarrollar este tipo de ferias es bueno. Dinamizar la economía con los productores. Esa es la idea que he podido entender en la zonal de Palma Real. Que se dinamice la economía. Todos sabemos de los malos momentos económicos que viene pasando. No solamente Palma Real, sino todo el país. Y este tipo de actividades tienden a justamente dinamizar la economía. Y que la gente logre captar algo de fondos para su sustento familiar. Gabriel, a ver, ¿qué has consumido? Creo que ya lo terminó su platito. Sí, justamente terminé. He degustado una panceta de cerdo a la caja china. ¿Cerdo a la caja china? A la caja china, sí. Un plato novedoso, entendemos. El nombre sí, estaba riquísimo. La presa del cerdo en parte de la columna con su pedazo de carne. Con su mote, su yuca, excelente. Y su llatancito obligado. Ingeniero Eber, muy buenas tardes. Ingeniero Eber, asistente a la feria y degustando unos platos acá. Sí, efectivamente. Oye, que vinimos a hacer los trabajos acá en Palma Real. Y de paso también me degustando los deliciosos platos que se vienen expendiendo acá en la plaza de Palma Real. Y felicitaciones a todos los organizadores. ¿Qué plato está en esta trucha? Chilcano de trucha. Está muy agradable. Yo llamo Román. Román, amigo Román. A ver, qué sorpresa tu estadía por acá, por Palma Real. Sí, sí, bonito. Queríamos aprovechar este evento para compartir con mis amigos, mis paisanos. Para presentar un poquito la gastronomía, todo lo que hay que hacer. El café, cacao. Entonces, buen evento es para mostrar de su cultura, ¿no? Acá. Vamos a comentarnos, ¿de qué nacionalidad, de qué lugar vienes? Todos somos franceses. ¿De Francia has venido? De Francia, sí. De Francia hemos venido. Nosotros vivimos acá en Rosalina. ¿De qué parte de Francia? En el centro de Francia. Y acá recibimos gente para compartir el ambiente, cultura. Mostrar un poquito de lo que pasa acá, bonito. ¿Qué platito has le gustado? Yo, chancho, caja china. Y yo, señor, trucha, ceviche, trucha, sí. Todos los secretos, la alimentación, viene de aquí. Y el local, por mí, es muy importante. Y de descubrir más de la cultura peruviana. Los productos son de acá, de la zona, ¿no? Sí, 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 es súper. Muchas gracias para disfrutar. ¿Qué plato te gustó? Disculpe. ¿Qué plato? Ceviche. Ceviche de trucha. De trucha, sí, señor. ¿Habías probado alguna vez esto? Antes no. Ceviche de otras, pescado, pero trucha este estaba la primera vez, sí. ¿Qué te parece el Perú acá? A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Y el ambiente acá de Ceja de Selva, convención, es muy bonito para quedar, para vivir. Eso es lo que busco yo en mi vida. Y sobre todo la naturaleza. Y cuando nos alejamos un poquito, digamos, subiendo en la montaña, es muy tranquilo. Es un paraíso porque es tranquilo. Naturaleza y hay que preservar, hay que cuidar mucho este ambiente porque hay que protegerlo. Es muy bonito, muy bonito. Eso queremos compartir con el tiempo, con la gente que nos van a visitar, mostrar esta riqueza que haya.